Pero lo que me da gusto es que nuestro equipo entró en la cancha para ganar el partido. Entramos determinados, sabíamos lo que queríamos, sabíamos cómo jugar a este Pumas y no nos afectó mínimamente lo que era el tema que decían de la altura, del horario, porque después de que lleguen los datos de este partido, vas a mirar si hay una quebra de rendimiento. También es inequívoco, entre 2.000 y 3.000 metros, lo que es el rendimiento disminuye, más con la altura. Pero cuando tú tienes los cuatro partidos y los datos te dicen que percorriste mayor distancia que el rival, a mayor intensidad, más distancia del sprint, más número de sprints, no sé dónde está la altura. Y hoy hemos hecho eso y hemos hecho más football que el rival. O sea, hemos tenido mucho más voluntad de ganar el juego, jugando a nuestra manera en una cancha que sí es difícil, que sí la última vez que la visitamos, que la ha usado un tiempo de dos años sin ganar acá. Pero yo no quiero entrar en otros comentarios, sino lo que ha sido la actuación de nuestro equipo. Lo que es la análisis, el balón entró, o se entró y si no entrara era penal porque la sacara con la mano. Si el balón, que es el gol, hay un recargón sobre Molina, eso ya no es tarea mía, eso es tarea vuestra. De esas análisis que bien haces, hay que hacerla también en profundidad. Porque en la cancha cuando salen, ¿cuántos equipos van a jugar? Nada más dos. Yo creo que hay tres equipos en la cancha. Y el fútbol pasa por lo que es el bien de todos esos tres equipos que pueden sumar al espectáculo. Entonces me voy triste porque perdimos. No me voy totalmente derrotado porque sabíamos cuando empezamos esta última serie de seis partidos, teníamos un margen de error que contabilizamos como cuatro puntos. Y quiere decir que de ahora adelante ya no tenemos ninguna margen. O sea, o ganamos los tres o nos vamos a casa.